Hola y bienvenidos a Formato X. Hoy veremos por qué deberías llamar a las autoridades si ves este captcha y por qué nunca debes resolverlo. Por favor, suscríbete. El investigador de seguridad Malware Hunter Team compartió una URL sospechosa con otros colegas que descarga un archivo mientras intentas ver un video de YouTube incrustado en un sitio web. El video es sobre peleas en una prisión de mujeres de Nueva Jersey. Al hacer clic en el botón de reproducción, el navegador descargará un archivo llamado consoleplay.exe y el sitio mostrará una imagen de recaptcha falsa en la pantalla. Como este archivo es un ejecutable, Google Chrome advierte automáticamente que el archivo puede ser malicioso y pregunta si deseas conservar o descartar el archivo. Para evitar esta advertencia y distraer al usuario, los factores de amenaza muestran una imagen de recaptcha falsa que solicita al usuario que presione los botones B, S, tabulador, A, F y Enter en su teclado, como se muestra a continuación. Mientras que presionar las teclas B, S, A y F no hace nada. Presionar la tecla tabulador hará que el botón mantenerse enfoque. Y luego presionar la tecla Enter actuará como un clic en el botón izquierdo del mouse, lo que hará que el navegador inicie la descarga y guarde el archivo en la computadora. Como puedes ver, este mensaje de captcha falso es una forma inteligente de engañar a un usuario para que descargue un archivo malicioso que el navegador advierte que podría ser dañino. Después de un cierto periodo de tiempo, el video se reproducirá automáticamente, lo que podría hacer que los usuarios piensen que el captcha exitoso lo permitió. Si un usuario ejecuta el archivo consoleplay.exe, se creará una carpeta en appdata.bouncy para .net helper e instalará numerosos archivos. Todos estos archivos son un señuelo a parte del ejecutable bouncy.net.exe, el cual es ejecutado. Mientras se ejecuta, bouncy.net.exe leerá varias cadenas del registro de Windows que se utilizan para iniciar los comandos de PowerShell. Estos comandos de PowerShell compilarán una aplicación .net utilizando el compilador csc.exe incorporado en Windows que lanza una DLL para el troyano bancario Gozi, también conocido como YourSniff. Una vez que se ejecute, Gozi robará las credenciales de las cuentas, descargará más malware en la computadora y ejecutará los comandos emitidos de forma remota por los actores de la amenaza. Si tu PC está infectado con YourSniff, debes cambiar inmediatamente las contraseñas de tus cuentas en línea, ya que hace un año hubo una filtración de datos muy grande en YouTube, TikTok e Instagram, en la cual me vi afectado y si haces clic en este video podrás ver si tu información también está a la venta. O haz clic en este video si usas freepic.com ya que te interesará mucho saber si tus datos se vieron comprometidos en esta filtración. Si te gustó el video regalarnos un super like y suscríbete. Hasta la próxima.